Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que reflexiona el día de hoy en torno a la marcha del sábado es que en toda democracia existe siempre o debe de existir la posibilidad de remover a un presidente cuando éste incurre en ciertos abusos, en violación a la ley grave. Algunas otras causas hay por ahí dependiendo de qué régimen se trate. Pero incluso los sistemas parlamentarios cuando está aplicando una política inadecuada, cuando desde la perspectiva de la mayoría de ciudadanos o de congresistas que se están aplicando políticas inadecuadas, hay la forma de removerlo pacíficamente. Pero depende de qué tipo de democracia estemos hablando. En los regímenes presidenciales solo se puede remover y cuesta mucho trabajo a un presidente en funciones por razones de violaciones a la ley grave, de abusos graves de poder. Pero la figura de revocación de mandato que tienen algunos regímenes presidenciales permiten que el presidente pueda cesar en sus funciones antes de terminar su mandato, incluso por razones estrictamente políticas, aunque no hubiera violado la ley ni abusara del poder gravemente, si así lo decide la mayoría. Bueno, como todos sabemos, no teníamos esa figura, la tenemos ya, está planeada para el año 22, para febrero del 22, pero mucha gente, muchos opositores y críticos de López Obrador, por las decisiones que ha tomado, porque sienten que están llevando mal las cosas en diferentes temas, en el tema de la salud, en el tema de la economía, de cómo enfrentar la crisis económica derivada de la propia pandemia, pues ya les surge, ya quieren que se vaya. Y esa es la solicitud que han hecho varios grupos, desde luego los que convocaron para la marcha del sábado, en donde el lema, el eslogan fundamental de esa marcha, bueno, marcha en coche, pues, protesta, fue que se vaya ya López Obrador, y que se vaya pronto. Ellos dicen que en este año se tendría que ir. Ellos están convocando a movilizaciones que, en el caso de que fueran multitudinarias, de millones de personas, etc., podrían generar una presión para que López Obrador se viera obligado prácticamente a irse antes de tiempo. Y bueno, lo que han dicho los morenistas, y lo que ha dicho el propio López Obrador en la mañana, el día de ayer también, y bueno, ahí está la revocación de mandato. Si ustedes quieren que me vaya mayoritariamente, pues entonces espérense al 22. E incluso Ricardo Monreal dijo, me parece que hoy, o en estos días también, no sé si ayer o hoy, dijo, si quieren, lo volvemos a adelantar, la revocación de mandato, a como originalmente se había planteado, es decir, en la elección federal del 2021. Algo que la oposición no quiso, porque en caso de que López Obrador tuviera todavía un apoyo mayoritario, eso podría incidir favorablemente para Morena en los otros cargos, en los de gobernador, de diputados, etc. Entonces la oposición prefirió ponerla en el 2022. Yo pienso, Pepe, que la gente que quisiera, por la razón que sea, que López Obrador se vaya antes de terminar su mandato en el 2024, pues tendría que concentrarse, primero, en quitarle la mayoría a Morena en el año 2021. Algo que no se ve tan sencillo por diferentes razones. No es tan automático. Aunque haya mucho descontento, no sabemos cómo van a estar las cosas de aquí a un año, cómo va a evolucionar la crisis de salud, la crisis económica, si la habremos superado entonces o todavía no. Eso es una incógnita que no sabemos bien a bien en qué va a terminar. Pero incluso si hubiera bajado la popularidad de López Obrador en alguna medida, no es tan sencillo, no va a ser tan sencillo quitarle la mayoría de la Cámara Baja a Morena. Repito, hay muchas razones estrictamente electorales para esa razón. En cambio, en cambio, si la popularidad de López Obrador ya hubiera descendido, digamos a un 40%, frente a un 60% que estuviera descontento, es más fácil, es más fácil la revocación de mandato porque ahí los votos no se dispersan entre muchos partidos de oposición porque ahí quien se hubiera decepcionado de López Obrador no tiene que votar ni por el PRI ni por el PAN, sino directamente simplemente solicitar la revocación de mandato. Pero habría que ver también los niveles de popularidad en los que estaría López Obrador en ese momento. Sin embargo, si ocurriera todo eso, todo esto es obviamente un escenario, puede ocurrir o no ocurrir, pero si ocurriera eso sí sería una salida legal. Nadie podría decir que eso es golpe de Estado porque obviamente muchos ideólogos, muchos comunicadores, pensadores, obradoristas se están acusando de golpismo a quienes dicen pues que ya se vaya López Obrador desde ahorita. Y yo lo que digo es el solo hecho de enunciarlo y de hacer una protesta como la del sábado no implica golpismo. López Obrador varias veces lo dijo, hay twitters que andan circulando por ahí recordando lo que López Obrador decía de Calderón y del propio Peña Nieto, que se vayan. Lo dijo, lo decía mucho tiempo antes de que terminaran su mandato. Entonces, en sí mismo eso no es golpismo, simplemente una expresión que cabe dentro de la democracia siempre y cuando ese deseo o esa expresión o esa protesta no se traduzca en acciones concretas y legales para provocar que el presidente en turno se vaya antes de tiempo. Simplemente si es mera protesta no es golpismo. Pero de todas maneras yo creo que no hay posibilidad de que López Obrador se vaya antes de tiempo. Podría haberla en la revocación del mandato del 22 bajo ciertas circunstancias. Pero que se vaya este año que se vaya el año que viene simplemente yo no lo veo Pepe. José Antonio Crespo te quise interrumpir un par de veces discúlpame pero no había una buena comunicación entre tú y yo a través de la tecnología que estamos utilizando para transmitir ahora en confinamiento etcétera pero sí te quería preguntar justo lo que tocaste hay gato encerrado hombre cuando dice Monreal ah bueno pues si quieren que el presidente se vaya pues adelantemos entonces la revocación de mandato este ejercicio constitucional hagámoslo en el 21 al momento en que la gente vaya a votar por los diputados por los gobernadores por presidentes municipales y demás y en ese momento pues que se le pregunta a la gente además si quieren que se quede o quieren que se vaya el presidente evidentemente hay gato encerrado hay colmillo retorcido porque porque entonces se lograría lo que la oposición ha estado peleando y que de hecho ganó que no el mismo día de la elección federal que va a haber y las vocales que no aparezca López Obrador ni por asomo en las boletas para no influir en el resultado electoral y que Morena utilice la figura poderosísima del presidente de la república pues para ganar espacios políticos que ahora podrían quedar en entredicho es una forma de jugar con la política y decir ah quiere que se vaya pues díganlo pero díganlo entonces el día 21 a ver señores partidos de la oposición échense para atrás y de una vez le preguntamos a la gente si queremos que se quede o que se vaya es donde te digo hay un poco el gato encerrado en todo esto y lo otro estas giras que anuncia el presidente de la república una semana en cualquier lugar del país o en varios estados del país y otra semana en palacio nacional no es otra cosa que la traducción del intento presidencial por realizar una campaña presencial con vistas justamente a promover a morena a promover claro su figura pero promover todo lo que tenga que ver con la cuarta transformación son temas te digo que son que son importantes y por eso te quise interrumpir un par de veces pero creo que ya está más que comentado si quieres agregar algo y si no lo dejamos para la próxima semana no si justamente tienes razón yo creo que no convendría adelantar la revocación de mandatos sino esperarse hasta el 22 y ya en tal caso si es que se lleva a cabo ese ejercicio habría que ver también que la gente pues exprese lo que quiere si López Obrador se quiere quedar o se vaya pero efectivamente lo otro es esto ciertamente López Obrador está haciendo nuevamente campaña política la reinició le gusta hacer campaña política es lo que mejor sabe hacer y no le importó adelantar su campaña en plena crisis del coronavirus cuando están diciendo que es el momento más peligroso cuando está el pico cuando va a seguir habiendo contagios cuando todo el mapa está en rojo en semáforo rojo y sin embargo él inicia de nueva cuenta sus campañas presenciales ¿por qué? pues por razones políticas tendría que decir que hay razones políticas también en este adelanto de regresar a la normalidad o de intentarlo hay una razón política electoral que es la campaña que López Obrador nunca ha dejado de hacer para promover a su partido y eventualmente promover su figura también para cuando tenga que comparecer en la revocación de mandato Pepe muchas gracias gracias José Antonio como siempre hasta luego Pepe buenas noches gracias igualmente hasta pronto el doctor José Antonio Crespo analista político historiador periodista colaborador del diario Universal y por supuesto en este su espacio de Grupo Fórmula Noticias esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx